Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo congelar la primera fila de Excel o Google Sheets y la primera columna de Excel o Google Sheets. Bien, si queréis congelar las dos a la vez o alguna de las dos, ya sea porque queréis hacer scroll, es decir, deslizar hacia abajo y seguir viendo el menú superior, o deslizar hacia la derecha y seguir viendo la primera columna, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Para congelar la primera fila, deberemos irnos a cualquier celda de la segunda fila. Y ahora nos iremos a Vista. Una vez estemos en Vista, pulsaremos el menú de Inmovilizar fila superior. Y como veis, ahora ya si deslizamos hacia abajo, se mantiene congelada la primera fila. Bien, ahora lo que haremos será irnos a cualquier celda de la primera columna y pulsaremos encima de Inmovilizar primera columna. De este modo, y ahora ya si nos vamos hacia la derecha, se queda inmovilizada la primera columna. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, lo dejáis en los comentarios. Hasta luego y muchas gracias. Suscribirse. ¡Suscríbete! Gracias.